A ver muchachos, los que les quiero contar hoy, y la idea de los que les quiero transmitir, que bueno, algunos se rieron, tengo un par de chistes malos, así que cuando se aburran les voy a meter un par más. Va a ser una cosa de locos esta. Lo que les quiero contar y quiero que tengan en cuenta, es que cualquier emprendimiento lo van a poder empezar con un papel y una hoja, un lápiz a escribir. Y las cosas que les quiero contar hoy, quiero que se las lleven como eso, como que desde muy poco, desde muy pocas cosas, se pueden lograr hacer muchas cosas. En fin, esto de acá, lo que les quiero contar y lo que se tendría que estar mostrando en el video, es cómo a través de una impresión 3D le cambiamos la vida a un aguilucho en este caso, que le falta su pierna, o sea, este aguilucho noció sin su pie, y lo que hicimos acá fue imprimirle en 3D la patita, y de esa forma el aguilucho, en vez de ser sacrificado e irse de la familia, pasó de vuelta a estar con sus pares, o sea, y el animalito, si ven el video, está chocho caminando con las dos patas, una la de verdad y otra la de plástico. Pero no solamente hacemos eso, sino que en este emprendimiento lo que hacemos es transformar chicos con alguna discapacidad en superhéroes. Así como lo estoy contando y es lo que tanto nos llena de alegría. Pero vamos un poco más atrás de la historia. ¿Ven a la chica que está sufriendo el cabezón ahí abajo? Bueno, esa es mi vieja. Nunca se hubiese esperado que el chico que estaba ahí sea algo como maker, tipo ñoño, constructor, por así decirlo. Y siempre desde chico lo que me apasionó fue eso, fue crear cosas para solucionar problemas de la gente, inventar. Así que hice distintas cosas y lo copado era que mi vieja me llevó a un taller. Sí, ven allá está atrás mi vieja y yo adelante con una carita de felicidad. El tema fue acá que mi vieja me llevó a un taller desde Pompeya, que es donde vivimos, un barrio en Pompeya. Un buen barrio que digamos. Y viajábamos todos los fines de semana en el colectivo, hacíamos como unos 6, 7 kilómetros. Y íbamos a un taller de inventiva, donde ahí poquito a poquito íbamos inventando cosas. Pero no se imaginen que era la NASA o cosas de otro mundo. Teníamos papel, cartón, cinta, plasticola, algunos aparatos y cosas que encontrábamos en la calle. Un lavarropas, una plancha. Hablando de plancha, me acuerdo cuando le desarmaba las cosas a mi vieja. No paro de acordarme cuando me decía, ¡Otra vez me rompiste la plancha! Y el tema era ese. Era con cosas muy sencillas que encontramos en casa, en la calle, transformarlas en inventos. Transformarlas, les digo, más sencillo todavía, desarmar un parlante, pegarle una caja de té, pegarle con cinta y un hilo. Para un chico, muy chico, eso puede ser una aspiradora. En mi caso era una aspiradora de metales. Y yo estaba muy contento con eso. Por ahí para mi vieja o para otros adultos no lo era. Pero imagínense desde muy chiquitos empezarles a meterles el bichito de la curiosidad. Y como ven ahí, ese gordito, un poquito más contento, era yo. Pero esto de acá era una impresora de puntos matricial. Algunos se acuerden. Desarmada, con una batería, y lo que hacía era escribir puntitos a mano. Y eso para mí era una impresora. Así de increíble me sentía, porque construíamos impresoras. No sé si llegan a ver la cara de este chico, con herramientas, loco. O sea, esos eran nuestros fines de semana. Después fui creciendo, y me empezó a gustar, por así decirlo, inventar, inventar, inventar. Y me había anotado para dar una charla en un evento que se llama TEDx Río de la Plata. Por suerte quedé, y yo quedé como, wow. Y ahí lo que había presentado era un aparato que transformaba señales de Wi-Fi, eléctricas, de radio, y esas cosas, en señales de tensión. O sea, que eran unas estacas que se clavaban a la Tierra, y vos podías traducir, por así decirlo, las señales del ambiente en luz. Yo estaba fascinado. Pero tenía un problema con eso. Las cosas que hacía a mano no eran lo suficientemente lindas como para presentárselas a un inversor. Entonces descubrí lo que era la impresión 3D. No sé si... Los veo más o menos. ¿Saben lo que es la impresión 3D? Levanta la mano. Uf, me tengo que ir de acá. Chao. Lo sé yo, lo saben todos. Estoy al horno. Esta máquina de acá es una impresora 3D de plástico. Es la más típica. Después aquella de allá es una impresora 3D de resina. Es uno de los últimos modelos de impresoras que en teoría imprimen en unos minutos. Después tienen esto de acá, que es una distinta investigación que se hizo de imprimir ya tirando a tejidos, células y cosas más locas. Pero la impresión 3D, no se imaginen que es algo muy radical. Es un extrusor que se mueve en los ejes XY y Z y va extruyendo un material, como una manga repostera que se va moviendo para los costados, para arriba y para abajo. Entonces de esa forma pueden crear cosas. Y yo dije, wow. Increíble. Las impresoras 3D son increíbles. Y para mí estaba buenísimo. Y así que armé una a los 16 años y ese momento de poder concebir algo que estaba en la computadora a algo que era tangible, para un pibe de 16 años es genial eso. En un momento dije, wow, la impresión 3D es algo que me estaba fascinando mucho. Y entre esas cosas que pasan en la vida, un día el presidente de los Estados Unidos, era el video de Obama diciendo cosas buenas del proyecto, que lo podemos pasar y satear. Y entonces, ¿por qué? Porque el presidente en este caso lo que contaba era cómo se empieza un emprendimiento de algo tan chiquito y tan sencillo a que tenga impacto. Este dibujo acá es la mano de Feli, la mano derecha, que él cuando necesitó una prótesis nos envía ese dibujo de la mano derecha y el muñón de la mano izquierda en una hoja cuadriculada. De esa forma, de ese sencillo garabato, lo que nosotros hicimos fue tomar las medidas de la mano de Feli. Así que este fue Feli al primer momento que nos cruzamos. Imagínense este chico que necesitó una prótesis, se lo imprimimos en 3D y lo más increíble fue esto. No lo conocía a Feli. Pasaron unos cinco meses, entre todo conversaciones por Skype, Whatsapp, chat, lo que fuese. Y el primer momento fue este. Fue la conexión entre un emprendimiento, algo que habíamos empezado a hacer, que nos llevó seis meses de trabajo y lo bueno era que estaba impreso en 3D y lo que a él le salía más de 1.500 dólares, nosotros lo hicimos por cinco y se lo terminamos entregando de forma gratuita. Entonces creemos que eso para nosotros no es lo menor, pero es lo más gratificante de nuestro emprendimiento, que podemos hacer esto con un montón de chicos. Y así fue como se... Feli... ¡Vamos! ¿Qué anda el video, carajo? Este es Feli utilizando... ¡Opa! Encima hago cagadas por ese lado. Este es Feli... Perdón por las malas palabras. Este es Feli utilizando su prótesis. Imagínense un chico que nunca en su vida pudo usar una caña de pescar. Está usando una caña de pescar. Y lo más increíble... Gracias. Vean a este chico sonriendo. ¿Qué mejor premio? Mejor que dinero, mejor que Obama, mejor que cualquier otra cosa. Es un chico ver a Feli sonriendo, usando una caña de pescar e incluso pensándolo como Iron Feli. Pero... No es muy loco esto. Porque le estamos dando tecnología a personas que toda su vida soñaron en tener una mano. ¿Quién hoy abrió una botella con las dos manos? Algo tan lógico como eso. Hay un montón de chicos que no lo pueden hacer. No pueden sujetar una botella con las dos manos y abrirlas. No pueden andar en bici. No pueden usar una caña de pescar. No pueden hacer un montón de cosas cotidianas. Y en este caso Iron Feli, como le decimos nosotros, lo podía hacer. Y lo más loco... ¿Ven esa prótesis de allá? Darth Vader. Sí, superhéroes. Pero este chico, Edu, con unos 34 años, llevó una prótesis impresa en 3D y pudo hacer un montón de cosas. Solén. Y acá es un caso bastante en particular porque Ariel perdió la mano en una picadora de carne. Y no tenía ART, o sea, no tenía ningún seguro médico. No tenía nada que lo pudiese cubrir. No había tecnología ni gente y que le quisiese poner plata para poder recuperar lo que él había perdido. Entonces le dijeron, no, no podemos hacer nada. Entonces, modificamos los diseños para que se adapten en su necesidad. Y en tan solo 12 horas, impresión 3D se entregó. Después de un tiempo, como estaba haciendo esto en otro emprendimiento, pasaron un montón de cosas. Y dije, bueno, voy a empezar de vuelta de cero. Me habían echado de mi propio emprendimiento. Y dije, bueno, vamos a hacer las cosas de cero. Tenía en ese momento 300 casos registrados de personas que necesitaban una prótesis. De esos 300 casos, empecé en el taller de mi casa. Un entrepiso de 2 metros por 3 con esta impresora 3D que era la primera que había armado y una impresora que pude conseguir a mercado libre a mitad de precio porque se la mangué al muchacho que la vendía. Y empecé de ahí y hoy en día tenemos un emprendimiento que tenemos unas 15 impresoras 3D aproximadamente. Más de 3.000 casos registrados. O sea, más de 3.000 chicos que necesitan una prótesis. Y les fuimos dando paso a paso, por así decirlo, un poquito a poquito. Y esta, perdonen que está en inglés, pero esta es la tabla de por qué lo hacemos. Una de cada cuatro personas ni siquiera puede trabajar porque no tienen la prótesis. Hay un montón de gente, 7 de cada 10, que no tienen la forma ni la vía de poder pagar una prótesis. Algo que tendría que ser algo de bien común, que lo tienen que tener porque es una necesidad básica. Hay gente que directamente le dice que no. Imagínense que esto pasa con chicos, adultos y todos. Así que, ¿Qué es LIMS? En esto empezamos a trabajar en lo que se llama el futuro de la ortopedia para nosotros. La persona que necesita una prótesis nos contacta a cualquier parte del mundo y en tan solo tres simples pasos nos puede pedir su prótesis. Hoy, como les decía, ya registramos más de 3.000 casos. Todos estos casos son de personas que necesitan una prótesis y vamos paso a paso. Primer paso, algo muy loco, pero la persona selecciona qué tipo de mano quiere. Una mano de superhéroe, la mano que les decía a él. No sé, Capitán América, Iron Man, clubes de fútbol. Les pueden cambiar los colores, la pueden modelar a su gusto. Y después, nosotros lo que empezamos a trabajar es cómo se la imprimimos. Creamos un sistema que es como embajadores atómicos. Si hay alguien en Uruguay que tiene una impresora 3D, como los chicos que estaban acá al lado, les podemos enviar los archivos si ellos lo imprimen. En costos, estamos hablando de 5 dólares. Entonces, lo que podemos hacer es, si vos tenés una impresora, compramos el material y vos podés imprimirte no solamente una. Cada mano, les voy a mostrárselas, acá tenemos brazos y... Un brazo y una mano. Cada mano tiene 250 gramos de material. O sea, es una mano hiperliviana. Y por otro lado, tenemos brazos. O sea, el movimiento que hace... Por favor, asistente, muchas gracias. Tenemos un movimiento de abrir y cerrar la mano para sujetar cosas. Lo más increíble es que las personas pueden volver a sujetar. Gracias. Y este es un brazo, ¿no? Lo bueno es que, como son muy pocas piezas, cualquier pieza que se rompa, la pueden recambiar. Si te quebras un dedo, son un par de varios meses. Y acá podés cambiar tu dedo en cuestión de segundos y ensamblar. Así que con los embajadores lo que hacemos es enviarle las prótesis. Y hoy en día tenemos bastantes embajadores. me falta un embajador en Uruguay también. A ver, estamos acá si alguno nos ofrece. Y estas son las piezas de las prótesis. Son 14 piezas muy sencillas de ensamblar en 25 pasos se pueden crear una prótesis. Y no solamente es una mano, pueden extraer los dedos y pueden poner un soporte para cartas, un soporte para abrir, para sostener vasos, para abrir botellas, jugar a los legos. La imaginación hace que en este caso las prótesis las personalicen a su gusto. Imagínate un chico que le enviamos los diseños, tiene una mano y acá a través de un profesor o en su propia casa puede aprender a diseñar su propia mano, imprimirla en 3D y utilizarla a su gusto. Y después estuvimos haciendo por ahí, escucharon, un evento que se llamó Manotón. Un evento donde entregamos 20 prótesis impresas en 3D con 250 voluntarios, imagínense la familia de un chico reunida con 5 o 6 voluntarios armando su propia mano y después se van a su casa con su mano. Eso fue Manotón y fue un momento genial para nosotros. Y en mi caso hubo un momento donde y esto se los cuento más como una anécdota, pero hubo un momento donde salíamos del evento un segundo y hubo un padre llorando se les caían las lágrimas de felicidad por su hija que tenía una mano. La hija es Isamara. A ver si... Opa. Ahí está. Ella es Isamara. Y esto repetimos esto 20 veces. Entremos 20 prótesis y véanla como está chocha con su mano jugando, abriendo y cerrando. Y ahí volviendo a sujetar un vaso. La buena noticia es que más o menos por noviembre vamos a tener un Manotón acá y esperamos tener a muchos chicos recibiendo sus prótesis. Esto es gran parte del equipo. Acá van a ver a Feli, un montón de chicos con sus prótesis. Eso fue al final del evento estábamos todos cansadísimos y destruidos pero valió mucho la pena. Incluso lo que estamos haciendo son visitas atómicas. Compartimos de vuelta a la gente que nos apoyó parte de nuestro emprendimiento y les enseñamos sobre impresión 3D y prótesis. Incluso ahora saliendo un cachito del tema de las prótesis pero siguiendo pensando en el tema de que con muy poco podemos hacer algo y podemos cambiarle la vida a la gente hay un montón de personas que no ven hay un montón de personas que tienen la capacidad de visión reducida entonces lo que estuvimos trabajando acá es mediante un proyecto tirando código abierto o sea que compartimos el conocimiento ¿vieron el mouse? Cuando lo dan vuelta que tiene una luz roja el sensor que está en ese mouse es un sensor que permite ver imágenes ver imágenes me refiero a imágenes así muy chiquititas pero que nos sirva a nosotros para transformar esas imágenes en texto entonces hace un tiempo lo que estamos desarrollando es este traductor de texto plano a braille el tema es muy sencillo por así decirlo creamos un programa que se carga en una plaqueta transformamos esas imágenes en texto o sea una imagen A, B, C, D la transformamos en o sea lo que veía la imagen en un texto ese texto después lo transformamos en braille y el braille que se transforma es un braille que va cambiando de forma esto es un prototipo bastante viejo que, bueno no andas video era un dedal de 8 puntos 6 puntos del típico braille 2 puntos de arriba y abajo y esos puntos iban subiendo y bajando y transformando el texto en braille entonces la persona se va guiando por la superficie del texto en vez de irse si se va para arriba le golpea el puntito de los de abajo si se va para y así sucesivamente y de esa forma podemos transformar texto en un dedal transformarlo de texto plano a braille así que si todo esto que les conté de tecnología no les alcanza para pensar que con muy poco pueden ayudar a alguien solo miren esto si podemos tener esta sonrisa en un animal en un cachorrito imagínense lo que se siente poder transformar chicos con discapacidad en superhéroes gracias una locura 20 años tiene gracias 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 por ver el video